Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer estos tres juguetes con motor eléctrico. Un coche, una moto y un avión. Es más fácil de lo que parece. Ahora lo veréis. Vamos con el coche. Comenzamos haciendo el chasis con estos palitos de helado o si lo prefieres con un trozo de cartón que recortaríamos con similar forma. Con una pajita de bebida haremos los tubos por donde entrarán los ejes de las ruedas. Estos tapones de plástico serán las ruedas. Les hacemos un agujero en el centro. Los rodeamos con cinta aislante para darles más adherencia. Recortamos lo que sobra. Y con un palo de brocheta les hacemos el eje. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el eje trasero necesitamos una polea. La podemos hacer con un trozo de silicona de la pistola. Le hacemos un agujero en el centro con un destornillador que previamente habremos calentado. Y le metemos el eje. En el lugar donde va la polea tendremos que cortar el tubo a ras del chasis. Siguiente paso. Montar el sistema eléctrico. Compuesto por un motor eléctrico, un interruptor y una pila de petaca o como se le llame en cada país. Pegamos la pila dejando un hueco delante para el interruptor. El motor lo pegamos encima, cuidando que su eje esté en línea con la polea. Con un cable enlazamos una de las dos conexiones de la pila con una de las dos conexiones del motor. Con el interruptor enlazamos las dos conexiones que quedan, ayudándonos si es necesario con la silicona. Y lo pegamos al chasis. Podemos reforzar las conexiones con silicona. Para que la gomilla que colocaremos posteriormente no se salga, añadimos una gota de silicona en la punta del eje del motor. Y hacemos un borde en el lado interior de la polea. Colocamos la gomilla. Y probamos que el sistema funcione. Ya solo nos quedan detalles estéticos, como el alerón delantero, el trasero, unas salidas de escape y un piloto que haremos enrollando una tira de papel y pegándole un trozo de cinta aislante. Los brazos los haremos con el codo de las cajitas. Seguimos con la moto. Comenzamos por las ruedas, que haremos con estos tapones de plástico. Los emparejamos así y los unimos con cinta aislante. Le damos varias vueltas para que la unión sea consistente. Hacemos lo mismo con los otros dos tapones, para tener las dos ruedas. Les hacemos un agujero en el centro por cada lado, para lo cual podemos usar un destornillador de estrella o una broca. La polea. La hacemos recortando tres círculos de cartón, uno de ellos un poco más pequeño que los otros dos. Los pegamos entre sí, dejando el más pequeño en el medio de los otros dos. Le hacemos un agujero en el centro. Cogemos un palillo redondo como este y le metemos una de las ruedas y la polea, que pegaremos una contra la otra. Cortamos. Usaremos estos palitos de lado para las horquillas de las ruedas. Les hacemos a dos de ellos un agujero en uno de los extremos, para meter por este el eje de la rueda trasera. Fijamos con silicona y cortamos lo que sobra por el otro lado, por donde también fijaremos con silicona. La horquilla delantera la haremos de similar manera. Una pila de tipo AA la pegaremos a un palillo de lado como este. El sillín del piloto con cinta aislante negra. Cortamos dos trozos de palillo con las metitas de la anchura de las dos horquillas. Y las pegamos así por debajo de la pieza de la pila. Unimos las tres piezas. Cortamos lo que sobra por arriba de la horquilla trasera. Y lo que sobresale por detrás. Dos trozos de palillo redondo unirán las dos horquillas así. El motor eléctrico. Lo pegamos debajo del sillín, de forma que su eje esté en línea con la polea, para que puedan ser conectadas con una gomilla posteriormente. Para meter en la gomilla, sacamos la rueda trasera de su eje despegando la silicona. Volvemos a colocarla en su sitio. Hacemos estos dos agujeros, para meter un trozo de palillo redondo, que será el manillar. Lo adornamos con cinta aislante negra. El interruptor lo pegamos aquí atrás. Uno de los cables del interruptor lo conectaremos a una de las bornas del motor. El otro lo conectamos a una de las bornas de la pila, usando para ello fiso. Con otro cable conectaremos la otra borna del motor, a la otra borna de la pila. El faro será una gota de silicona. Un canuto de una bobina de hilo será el cuerpo del piloto. Le hacemos unas muescas abajo, para meter las piernas. Que haremos con pajitas de bebida. Los brazos los haremos de similar forma. Los extremos de un palillo de lado serán los pies. La cabeza será un tapón de un bote de crema. Le pegamos un trozo de cinta aislante. Pegamos los brazos al manillar. Con un trozo de pajita, hacemos el tubo de escape. Por último, el avión. Comenzamos cogiendo un canuto fino de cartón, como puede ser el del papel de aluminio. Y lo cortamos quedándonos con un trozo de unos 15 centímetros. Marcamos con un lápiz el hueco del puesto del piloto. El equipo eléctrico está formado por un pequeño motor eléctrico, una pila pequeña y un interruptor al que ya le hemos añadido los cables de los extremos. Unimos uno de los cables del interruptor a una de las bornas del motor. El otro cable del interruptor lo unimos a una de las bornas de la pila, usando para ello FIS. Por último, con un cable, unimos la borna que nos queda del motor a la borna que nos queda de la pila. Metemos la pila y el interruptor dentro del tubo, de forma que el interruptor asome por el hueco del piloto. Lo fijamos con silicona caliente o cualquier otro pegamento. Cogemos un tapón de plástico que encaje en el tubo y le hacemos un agujero en el centro, lo suficientemente grande para que entre el eje del motor. Pegamos el motor a él, de forma que su eje asome por el agujero y pegamos el tapón al tubo. Para las alas, cogemos unos palillos de lado y les cortamos los extremos, de forma que nos queden con una medida de unos 9 centímetros. Combinaremos palillos anchos y palillos finos. Los colocamos de esta forma, aplicamos silicona y los unimos al cuerpo del avión. Las alas superiores las hacemos de igual forma, pero esta vez las unimos pegándoles en el centro otro palillo. Con dos trozos de palillo, de unos 4 centímetros de largo, hacemos los soportes para las alas superiores. Las pegamos en su sitio. Para las alas traseras y el timón, marcaremos con un lápiz los huecos y después cortamos con el cúter. Las haremos también con palillos de lado. El timón. El tren de aterrizaje lo hacemos con trozos de un palo de brochetas. Las ruedas serán estos botones. La hélice la dibujamos en un trozo de cartón. Y la recortamos. Le hacemos un agujero en el centro. La encajamos en el eje del motor. Y le aplicamos una gota de silicona. Por último, podemos adornar nuestro avión con trozos de cinta aislante. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós. 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 Adiós.